Tanto Carmelita como Laura Bozzo tienen su propia teoría sobre el motivo de este terrible sismo. Pero yo creo que la tierra está enojada por este señor de Corea del Norte que está aviente y aviente bombas. Avienta al mar y eso es horrible, eso tienen que creerlo, eso llega a afectar. Tanta bomba que avienta a lo loco porque está loquito el tipo. El burro hablando de orejas. Quería saber qué pasó con lo de Frida Sofía. Bueno, ¿quién hizo todo esto? Qué bueno que lo preguntas porque esto es algo que hemos estado diciendo mucho. Y que déjenme platicárselos una vez más porque yo lo viví, yo estuve ahí. Yo estuve 28 horas seguidas en la escuela. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Salió el tema de Frida Sofía y donde salió el tema de su rescate. Y déjenme platicarles qué fue lo que sucedió, lo he estado platicando en nuestras entrevistas. Pues no se me ocurre más que echar a andar la caja china. Necesitamos encontrar otra noticia. Algo grande que distraiga la atención para que el atentado pase a segundo plano. Una noticia con la que la gente se identifique. Cuando uno está en una desgracia como la que vivimos y cuando hay esta gran esperanza de encontrar gente con vida, particularmente cuando se piensa que puede haber una niña con vida y hay una gran esperanza de encontrarlo, muchas emociones se mueven. Esa es la caja china. Pues esto, no, que la niña nunca existió, que la niña nunca existió, que la niña nunca existió. Pero eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Esa es la historia. Yo se las estoy contando porque a mí nadie me la contó. Yo la vi en mi casa. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. ¿Qué? Un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. Oye, oye, despacio, cerebrito. No, 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 no.